Satellite Drone Transfer Es que hay en este mapa por fuera Y lo que estamos haciendo es buscar más curiosidades Hay que ver como Estamos fuera del mapa pero no veíamos nada Luego el suscriptor lo intentó por su parte otra vez Y veréis como sale de verdad Y esto es una cosa bastante interesante Que os traigo al canal Otra cosa que quiero deciros es que si queréis más cosas como esa Que si queréis que busquen más y seréis interesantes Porque una cosa como esa la verdad que se valora bastante A mi opinión Si queréis que saque más cosas así, curiosidades y todo eso Dejadme vuestro like Y espero que os guste el vídeo El dragón saldrá en un momentito Y como digo chavales si queréis que lo haga Y en 2.0 porque en este vídeo no siento 2.0 Por las condiciones que estoy Que es bastante temprano Y la verdad que ahora mismo no puedo Lo que viene siendo abrir los ojos mucho Porque me acabo de levantar básicamente Así que dentro de poco vais a ver como el dragón va a llegar A esa posición que os estáis viendo en pantalla Es un dragón bastante bastante grande Muy parecido al de zombie supongo Porque si no yo no sé por qué Estaría en este mapa la verdad Así que nada chavales espero que os guste el dragón Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste como sale el dragón Ahí estáis viendo en cámara lenta como veo Así que nada chavales espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!